Un balance del partido de ayer, del fin de semana. Buenos días, el balance es muy complicado hacerlo, por todas las condiciones que vimos. Se pudo jugar muy poco, se pudo hacer muy poco lo planificado, la condición era muy complicada. Y lo único que rescatamos es el resultado, dentro de todo favorable, porque se sumó, porque en un torneo tan corto poder agarrar un punto es importante. Y porque de una u otra manera sentimos que cuando estábamos ahí queríamos que terminara lo antes posible, porque estamos alejados mucho de lo que es la práctica del fútbol. Entonces es muy difícil cualquier cosa que yo pueda explicar o hacer, porque como lo dije ese día en la rueda de prensa fue el partido, sería mentira sobre cualquier basamento ilógico de lo que pasó. Partido que el profe no se jugó, sino que se sufrió, ¿no? Por todas las condiciones, la temperatura, la humedad, la cancha. Sí, sí, sí. Ojo, el tema de jugar a las tres de la tarde, lo he hablado, lo he hablado con personas importantes del fútbol venezolano, y estamos claros que es malo para todos. O sea, en el mundo se trató de, o sea, ha tratado cada vez más de eliminar eso, porque atenta contra las condiciones naturales del ser humano. Y me preocupa que el día de mañana pase algo grave. Me preocupa que el día de mañana pase algo grave, porque no solo que perjudica la intensidad del juego, la intensidad de metros por minuto, no solo reduce la calidad del fútbol, sino que no es fácil. Hay gente que a veces sufre de situaciones solo estar caminando. Imagínate el futbolista que tiene que sufrirlo, como tú dices, a altas temperaturas. En un momento hubo 46 grados de sensación térmica y trabajan por encima de las 180 pulsaciones por minuto. Entonces, imagínate lo delicado que puede llegar a ser a nivel de salud. Entonces, sí, fue duro, pero más allá de los horarios, que yo sé que siempre van a decir que los horarios son iguales para todos, que las condiciones son las mismas para los dos equipos, y es verdad. Lo bueno es que nosotros lo podemos decir hoy desde un lugar que no es excusa. Si hubiésemos perdido cinco partidos seguidos, si estaríamos peleando el descenso, sonaría excusa. Nosotros no tenemos necesidad por ningún lado de tener excusas de nada. Pero evidentemente no son las mejores condiciones. Pero en este particular lo más grave fue la cancha. La cancha deplorable, deplorable. Entonces, evidentemente que se hace muy difícil jugar. Y es una lástima, porque yo me acuerdo haber dirigido en esa cancha en varias ocasiones. Y una vez me fui de ahí diciendo que era la mejor drama del país. Y en realidad era la mejor drama del país en su momento. Entonces, bueno. Pero nada, ya eso pasó. Tenemos que pensar en esta semana. Profe, el equipo debería volver a esa cancha entre 15 días con Portuguesa. ¿Te han metido algún recurso de reclamo o algo por el estilo? No, yo sé que la dirigencia me contaba Gustavo al terminar el partido que algo iban a comunicar, algo iban a hacer, algún informe, algo. Pero hay dos cosas. Si tenemos que volver ahí, volveremos ahí. Y ya sabemos qué hay que hacer. Y por lo que leí ayer, dicen que no se vuelven allá. Es que yo creo que eso no es contra Tachir. Eso es contra cualquier equipo que juegue ahí. Yo veía a los jugadores que contrató Academia y que contrató Portuguesa el día antes del partido de nosotros. Y veía el partido y decía, esto no tiene sentido. ¿Cómo un equipo que tiene tan buenos jugadores va a jugar una cancha tan mala? Eso le atenta ante sus posibilidades. Y yo me imagino que los entrenadores no trabajan en la semana para no jugar. Entonces, ahí no vas a poder jugar. Si vas ahí, es sabiendo a que pase cualquier cosa. Entonces, tengo entendido que no se va a jugar ahí. Tengo entendido. Pero si hay que ir a jugar, jugaremos como jugamos el otro día. Profesor, buenos días. Hablando de ese tema, ¿cómo terminó en lo físico el equipo? La cancha no se puede dar dos, tres pases seguidos. Y creo que en una de las variantes, que fue Gianfranco, fue el que vi más mal cómo se encuentra físicamente. Y vuelvo a lo que decía el colega. No hay forma de que ustedes, como cuerpo técnico, protagonistas, reclamar el estado del campo. O sea, es una cancha que no se puede jugar al jugo. O sea, con todo el respeto que se merece el rival. Pero no pueden llevar a jugar ningún equipo ahí en el país. Porque fíjese, terminó lesionado un jugador. Sí, sí, Gianfranco no lo vamos a tener. No se sabe por cuánto tiempo. Pero no lo vamos a tener porque, bueno, se ve en el video claro que pisan un hueco y se torce el tobillo. Aparte, los medios pisan. Y no solo que no está entrenando, sino que no sabemos el alcance, la gravedad de la lesión. Esperemos que no sea tanto. Y después, bueno, a veces se molestan porque uno dice las cosas. Pero, primero, yo no puedo dejar de ser como soy. Por más que eso nos guste. Y, segundo, a mí me están preguntando. Si no me preguntan y yo salgo a hacer el comentario es otra cosa. Pero me están preguntando y yo no puedo alejarme de la realidad de lo que pasó. A veces me sorprende como otros no dicen nada. ¿Cómo no? Porque, o sea, ahí estuvimos varias personas el torque de semana. Entonces, capaz, bueno, o algunas cosas no hay que decirlas. Pero, a mí me preguntan, ¿la cancha mala es mala? ¿Qué quieres que te diga? Mala, un desastre. Pero, bueno, yo creo que pienso o siento que no se va a jugar más ahí por un buen tiempo. Profe, este partido te deja un gran aprendizaje para lo que se viene en el torneo. Van a ser partidos difíciles en canchas también como el Pachancho Romero de Maracaibo a las 3 de la tarde. Entonces, esto te deja una enseñanza para trabajar con más intensidad en los horarios, las temperaturas, con cámaras hiperbáricas, con una gran cantidad de herramientas que te puedan servir para pelear el torneo. Porque este torneo va a ser más difícil que el del año pasado, profe. Y sabiendo de que repetiste el once, lo hiciste bien. Lo único que, bueno, la cancha no te permitió plasmar lo que vienes haciendo. Para este sábado, creo que sí vas a poder desarrollar el buen fútbol que vienes trabajando, que vienes haciendo. Y vas a poder hacer un buen partido el sábado, profe. Mira, es que nosotros sabemos que el fútbol del sábado se juega en esas temperaturas, se juega en esos horarios. No hay excusa, nada. Si ya ganamos, ya se salió campeón durante varios años en esas condiciones. Eso no es excusa, o sea, son dos cosas distintas. Y que el torneo vaya a ser difícil, yo lo dije la semana antes de empezar el torneo contra Rayo Zuliano. Que hay seis, siete equipos que tienen todo para ser el campeón. Y ya se ha venido demostrando. Entonces, que van a ser partidos difíciles, que van a ser duros. Sí, todos ya lo sabemos. Van a ser todos duros, van a ser difíciles. Pero eso no tiene nada que ver con una reflexión que yo pueda hacer del sábado allá en Guanare. De allá no me dejó nada. ¿Qué me pudo haber dejado? El buen rendimiento de algunos jugadores que el partido le pidió algo y lo hicieron bien. Por ejemplo, coincidíamos con el cuerpo técnico que el partido de Benítez fue extraordinario. Extraordinario. Ganó los duelos por arriba, ganó los duelos por abajo. Se hizo muy sólido, muy sólido. Y que tengamos un jugador así de sólido en ese lugar de la cancha. Y que apenas tenga 20, 25 días en el país. Que tenga dos partidos oficiales. Y que juegue de esa manera es una muy buena noticia. Porque es una noticia. Si tú me dices que él puede jugar así dentro de dos o tres meses, después de ciertas cosas, yo lo puedo entender porque para eso vino. Pero que haya jugado bien también un partido como ese, que era bien complicado, a nosotros nos llena de mucha satisfacción. Y después, bueno, también a otros que... Pero es lo que yo le decía, yo no puedo culpar, reprochar a ningún jugador o sacar un análisis de algo donde ellos no puedan hacer nada. Porque ellos son jugadores de fútbol y no pudieron jugar fútbol. Entonces, se hacía complicado. ¿Cómo llegaron Pipo Vivas y Castillo, el tema del Paralímpico? Físicamente digo, ¿no? Sí, llegaron bien, llegaron bien. Pipo, los dos, todos se reportaron. Pero también estaba Duarte y Tamich. O sea, ellos se reportaron ayer. Yo leímos unos días libres a Pipo para que se incorporara a partir de mañana a la tarde. Y él quiso venir igual. Y siguió con el grupo trabajando, recuperándose del partido el domingo. Porque no tiene ni 48 horas de haber jugado el partido de la selección. Brian y ellos impecables, llegaron muy bien. Y nada, están a disposición ya a partir de esta semana para jugar el sábado. Eduardo, buenos días, un abrazo. Eduardo, hoy, hace mucho tiempo que me venía una práctica de la selección. Y mi compañero nos dice, no pueden tomar votos únicos para no ser una selección de nada. No, no sé si se agarrar, no voy a aclarar a la separación de la prensa. Pero sí me tocó con esa sorpresa, ya que si venimos los medios de comunicación a ver la práctica de un equipo, pues somos ahí de la selección. Y vemos cómo está, para que ustedes, luego, se toman cuenta. Primero, Eduardo, el segundo. Y, por favor, compañero, también. En el partido pasado, como en partidos anteriores, vemos un hombre muy guerrero, muy luchador, como Maury Chicova. Cobra tiro de esquina, rompe líneas, hace gol, hace los goles, defiende. Pero eso va a llegar un momento, va a llegar un momento, en que el hombre se va a mermar, tanto su centro motor, su centro físico, como su centro mental. No sé si es una decisión propia que él toma en el terreno de juego, o es una decisión del cuerpo técnico. Y tercera, y disculpen los compañeros, ¿cuál es la función de Julián Figueroa en el terreno de juego? Ok, mira, lo uno, ya lo tengo en cuenta, ya me lo dijiste. Dos, yo, que no soy de ver mucho, porque me abstraí de algunas cosas, desde que estoy trabajando en esto para, sobre todo por tranquilidad. Es bueno que me lo pregunte, porque vi que lo había escrito, y siento que ese es Mauricio. O sea, Mauricio fue el mejor jugador del fútbol venezolano haciendo eso. Entonces, no le veo nada extraño a eso. O sea, Mauricio es un todocampista. Entonces, sacarle a Mauricio que no haga lo que él hace dentro del partido, sería ir en contra de sus características. Al contrario, eso es algo natural que él hace, porque tiene las capacidades de hacerlo. O sea, él es un jugador que juega en un lugar de la cancha, donde necesita quitar pelota, tiene que quitar pelota. Donde necesita correr, tiene que correr. Tiene buena pelota parada, patea la pelota parada. El otro día, acá se ganó 5 a 1, y el año pasado fue el mejor jugador del torneo, porque jugó bien en las dos áreas. Entonces, no creo, al contrario. Yo creo que más bien eso tiene que mejorarlo y hacerlo cada vez más. No creo que le va a generar ningún desgaste. Él se prepara para eso. Y es su naturaleza como futbolista. Tú lo veías hoy entrenando, y viste que atacaba, defendía, iba al área. Yo nunca le dije nada. Levantó los conos y los sacó. Bueno, eso es Mauricio Cova. Entonces, si lo hizo en su carrera, primero ha tenido una muy buena carrera profesional, y si en el primer año que estuvimos aquí como cuerpo técnico, él fue el mejor jugador del fútbol venezolano, más bien nuestro deber, nuestra labor, es potenciarlo para que eso lo pueda ir mejorando cada vez más. Y la función de Julián Figueroa es ser un buen carrilero por izquierda cuando hagamos tres atrás, es ser un buen lateral izquierdo cuando hagamos línea de cuatro, es poder ser un buen volante cinco, un volante mixto como lo hizo en partidos el año pasado. Y él nos genera una intensidad en el juego, con su perfil, con su parte atlética, con su parte física, que nos ayudó muchísimo el año pasado. Bueno, el número exacto, no quisiera decirlo, pero hubo un momento en el torneo que el jugo 22 partidos y ganó 18, y en cuatro no perdimos. O sea, que Funchamo que hizo grandes, grandes partidos. Eso lo hablo de manera consecutiva. De acuerdo, partidos en calores como el de Maracaibo, un partido en Puerto Ordaz, él hace un partido espectacular sobre Montero, o sea, un tipo muy polivalente, que a nosotros nos ha funcionado mucho, y que el año pasado nos generó el equilibrio que nosotros no teníamos por ese sector antes de la llegada de Janiel, que hizo que el equipo ganara tantos partidos consecutivos y nos ayudó al título. Eduardo, dando el punto por bueno frente a Zamora, a pesar de las circunstancias que ya hemos hablado, ¿cómo plantear el compromiso ya en esta fecha, frente a Raya Zuliano, donde vamos a jugar, o del equipo a jugar, perdón, una cancha obviamente en distinto estado, en un estado excelente, y viendo las virtudes del rival a pesar de que haya perdido en la última jornada contra el Caracas. Mira, quiero acentrar algo que a veces capaz no hace falta decirlo porque se sobreentiende, pero que porque vayamos a jugar una cancha buena no es que vamos a ganar, porque todos los equipos del mundo juegan en cancha buena y no ganan. Yo vi que, por ejemplo, Boca arrancó el torneo, ha jugado dos partidos locales y no los ha ganado, y empató el Barcelona de local, 3-3, y hace rato que no gana partidos, y todos los equipos pierden, y todos los equipos no ganan de local, y tienen 60 mil personas y valen 20, 30, 40, 50 millones de dólares. O sea, porque vayamos a jugar no quiere decir, auguro que vamos a ganar. Eso es lo que queremos hacer, y queremos desplegar nuestros juegos. Si desplegando nuestro juego, nuestro funcionamiento colectivo, nos alcanza para ganar, fenomenal, y nos vamos a ir contentos. Si no, no alcanza, nos iremos menos contentos, y si no, capaz no vamos tristes. Va a ser parte de la dinámica del año, porque estamos claros que va a ser un año muy duro, muy difícil, que solo con trabajo y solo con dedicación podemos tratar de estar entre los ocho, después de estar entre los ocho va a arrancar otro torneo, a diferencia del año pasado, en los cuadrangulares clasificaban dos, y este año en los cuadrangulares clasificaban uno solo, es más complicado todavía, y bueno, esperemos que cuando llegue el final de año tengamos también un buen lugar en la tabla acumulada. Eduardo, el tema de los fichajes y el mercado de plantas cierra a mediados de marzo, ¿ya la plantilla como cerrada, o todavía hay una posibilidad? Tengo entendido que los fichajes cierran el 27 de febrero, no a mediados de marzo, eso es lo que tengo entendido. Hasta que a mí no me notifiquen lo contrario, nosotros seguimos viendo qué pasa, pero hasta ahora nosotros estamos afrontando el torneo con los jugadores que tenemos. Profe, estos partidos primeros de las jornadas te van a servir para lo que se viene en la Copa Libertadores de América. ¿Qué busca Eduardo Zaragoza? ¿A qué apunta el técnico Eduardo Zaragoza en el Deportivo Táchira para llegar con buen ritmo a la Copa Libertadores, sabiendo de que se vienen cosas interesantes para el Deportivo Táchira? Sí, evidentemente que no es lo mismo ir a jugar un evento internacional sin haber jugado partidos del torneo local que habiéndolo jugado. Vamos a llegar, sacamos unas cuentas de el sorteo es 18 de marzo y la primera fecha Libertadores debe ser cerca de la primera semana de abril y estamos a 13 de febrero, nos quedan tres partidos de febrero, cuatro partidos de marzo, podemos llegar con cerca de nueve partidos del torneo, diez. O sea, nosotros vamos a llegar a la Copa Libertadores casi terminando la apertura porque son nada más 13 partidos. Entonces imagínate todo lo que vamos a necesitar hacer de aquí en más para poder llegar bien preparado a la Copa. Y bueno, seguramente el rodaje nos va a dar la posibilidad de llegar bien afilados y bien preparados a la Libertadores. Profesor, una pregunta sobre Juan Miguel Aguilar y su opinión en la incorporación del primer equipo. Juan Miguel es un chamo que ha alternado entre las menores y el equipo de primera. Él está trabajando en las menores y alterna a veces entrenamientos en primera edición con un grupo de jugadores que han venido trabajando y que se han venido ganando un lugar. Hoy no están entrenando en primera pero, por ejemplo, hace dos semanas estuvo una semana completa en primera y así van, pues. Son jugadores de las menores. Hay varios chamos interesantes. Está Franco que está trabajando muy bien. Wilmer Rico se ganó un lugar. Hay varios chamos de las menores que han venido haciendo un buen trabajo y sobre todo con mucho profesionalismo en algo que yo considero que las categorías menores hacían falta y están trabajando de buena forma. ¿Qué le falta a Robles para verlo ya en acción? Tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo. Él fue el último que se incorporó. Físicamente lo necesitamos a la par del grupo. Hoy yo considero que no está. Hoy yo considero que no está. Necesita preparación pero cada vez está más cerca. O sea, ya lo llevamos a una convocatoria. Si el partido lo generaba pero en una cancha sí era horrible para poderlo meter. Si el partido lo generaba y lo pedía él podía estar para 15, 20 minutos por llamar de alguna forma. Ahora capaz está para más y seguramente va a llegar para el partido del sábado mucho mejor y yo creo que después de ahí en cualquier momento debería estar listo para participar. ¿Es posible que se repita el once por tercera vez consecutiva viendo la llegada de Pifu y de Ryan Castillo? Sí, es posible pero el equipo está bien pero tenemos más alternativas. Bueno, hay que ver cómo él desenlace la semana para tomar la decisión cerca del viernes. Profe, para finalizar ¿qué mensaje le da la afición sabiendo de que el partido pasado no fue el máximo de Táchira pero para este sábado sí se va a ver buen fútbol? ¿Qué invitación le da a la afición del pueblo de Táchira? El año pasado en la primera fecha fueron como 3.000 personas este año fueron 5 y hasta un poquito más. Yo les digo algo mira primero invitarlos a que el sábado sea un gran día no todos los años no todas las veces podemos tener este equipo y podemos tener el momento que se está viviendo entonces yo lo veo desde el lado del aficionado en la siguiente reflexión uno el sábado puede ser un distórico el sábado puede ser un distórico porque cada vez que este equipo juegue un partido en la situación que está puede ser un distórico que no sabes cuándo lo puedes volver a vivir entonces eso te da la posibilidad de que tengas la invitación a ir tengas la invitación a ir y después que la gente influye muchísimo en el juego aunque no lo vea influye mucho este equipo necesita mucho a la gente entonces mira el sábado de local dependiendo de los resultados puede darse la posibilidad de que sigamos peleando arriba y de que tengas la posibilidad de que sea un día muy marcado en la historia del club porque un buen resultado el día sábado te va a marcar nuevamente en la historia del club algo tú no sabes cuándo lo puedes volver a vivir y tienes que acordarte que algún día el equipo estuvo en el sexto lugar que algún día estuvo cuarto que algún día estuvo octavo que algún día este equipo estuvo ocho partidos sin hacer un gol que alguna vez este equipo estuvo diez partidos sin ganar un juego que en algún momento las rechas son al revés entonces si la tienes y la estás viviendo y tienes la posibilidad de disfrutarla junto a un plantel valoremos al plantel que tenemos disfrutemos el equipo que hoy tenemos de Táchira porque no sabes cuándo lo puedes volver a tener y así estamos el sábado que se juega a las ocho y media y que bueno el domingo en teoría para muchos es un día no laborable entonces hay la posibilidad ojalá se organizen bien con los traslados con el transporte con la seguridad yo sé que o sea mira como dicen por ahí cuando se quiere se puede entonces creo que el sábado es una oportunidad yo sé que es complicado y es muy difícil para muchas personas pero hagamos el esfuerzo por lo menos por este sábado hagamos el esfuerzo y tratemos de meter una buena cantidad de personas porque creo que este equipo se lo merece estos jugadores se lo merecen miren hace un partido extraordinario aquí en un 5 a 1 en un clásico o sea que un equipo haya ganado 5 a 1 clásico en una primera fecha cuando había muchos jugadores que estaban faltos, faltos, faltos para llegar a ese partido entonces creo que es una gran oportunidad para vivir juntos un muy buen partido local gracias profesor bueno ya esa ocasión del Deportivo Táchira en un par de fechas del fútbol nacional creo que ha sido una buena campaña por ustedes a pesar de lo que sucedió en el pasado en la temperatura la cancha escuchemos Carlos ofensiva del equipo esa producción que se ve frente a estudiantes no le pregunto sobre el partido de Zamora porque no hubo tanto funcionamiento por el tema de la cancha pero como ha sido esa adaptación que hemos visto por lo menos en el primer partido a campo se ve muy bien si me ayudó mucho haber llegado con tiempo haber llegado antes de la final obviamente ya los conocía todos con Koba había jugado con Diomar con Ronaldo no había jugado pero ya tengo buena referencia de él muchas veces hemos jugado en contra ser lo buen jugador que es de qué forma le gusta jugar y me ayuda mucho en mi juego también buen debut para ustedes hace 15 días Tachira ganó con goleada incluida y con un gol suyo también si la verdad siempre es lo que uno quiere comenzar de esa manera ese día lo pudimos hacer pudimos hacer todo lo que trabajamos y pues bien creo que al final nos preparamos siempre para que los partidos se den de esa manera dos comentarios más allá de preguntas son las siguientes Tachira es un equipo grande histórico y que se siente tener el dorsal 10 en su espalda sabiendo de que juegas en un estadio tan mítico histórico como el estadio polideportivo de Polo Nuevo no sé si has leído o investigado la historia del deportivo Tachira y la responsabilidad grande que tienen este año porque la vara se la dejaron muy alta el año pasado no Carlos no creo que sí que el momento que tomé la decisión de venir acá estaba claro que es lo que significa Tachira ya he venido a jugar muchas veces para acá sé lo bonito todos los jugadores queremos venir a jugar acá siempre no lo había vivido como lo viven los jugadores acá siempre me tocó de rival creo que como te dije me ayudó mucho haber llegado en ese momento de la final porque vi muchas cosas buenas muchas cosas que no estamos acostumbrados a ver en el país y creo que eso me ha ayudado mucho Carlos en Caraú en Caraú era más enganche más enganche jugaba más detrás del 9 acá sobre todo por el mismo sistema que pone Saragón no juega con enganche sino con extremos ¿cómo te has acostumbrado a ese sistema o a jugar? sí en la base de Caraú jugábamos distinto porque jugábamos dos arriba acá jugábamos tres arriba pero viene siendo lo mismo casi lo que lo que estaba acostumbrado hacia allá es prácticamente lo mismo que el profe me pide acá creo que por ahí por eso no se me ha complicado mucho Carlos ¿el próximo rival que han estudiado? bueno la verdad todavía no hemos comenzado muy bien con lo apenas entrenamos ayer no hicimos mucho hoy ya entrenamos fuerte sí entrenamos en base a lo que va a ser el rival pero todavía no hemos visto nada del rival sabemos que es un rival duro rival que juega bien que son un chamos rápido todo eso ya lo enfrentamos en la pretemporada y sabemos que va a ser un partido complicado pero bueno nosotros también estamos claros de lo que buscamos buscamos ganar buscamos estar bien ¿siente muchas veces que la gente lo compara en cuanto a su juego con Ritaco? pues sí yo creo que sí por lo de ser zurdo jugar la misma posición creo que sí pero ya eso es cosa de la gente ¿cuál jugador ha sido histórico usted con el 10 en la parte medular? que admiras y que has imitado los movimientos la técnica la táctica la parte física los movimientos bueno me gusta mucho Messi a quien no ¿Ronaldeño o no? sí Ronaldinho también pero me gusta más Messi creo que de acá de Venezuela bueno jugadores como el Maestrico este Pedro Ramírez también me gusta ¿y qué les pide el técnico Eduardo Saragón? no creo que ser intenso ser intenso en los entrenamientos entrenarse bien en los partidos lo que lo que entrenamos pues jugar tratar de por ejemplo los de arriba tratar de siempre llegar al área todo eso Carlos ya marcaste el primer gol en Pueblo Nuevo y sentiste lo que es el apoyo del público 5.000 personas que presenciaron este primer encuentro Carlos Sosa ¿cómo has sentido con la afición a Uri Negra vestiendo la camiseta de Táchira y debutar con gol? sí como te dije me gusta mucho lo que es la afición acá porque nosotros no estamos acostumbrados a vivirlo de esa manera normalmente los equipos donde he estado han sido equipos más tranquilos en esa parte creo que fue bonito ese primer día poder hacer un gol ese primer partido creo que siempre es bueno comenzar bien con todo con la gente siempre va a ser bueno para el jugador Carlos su opinión referente al también al tema de la cancha como futbolista como protagonista entreguenos cuál fue su parecer porque no se pueden dar dos pases seguidos en ese campo de juego sí obviamente uno entrena cosas que por ahí después de esas canchas no dejan que uno las haga creo que eso nos pasó pero bueno sabemos que siempre van a pasar esas cosas en este fútbol y hay que estar preparado para lo que venga Carlos la presión tan rápida era parte del plan porque bueno tú tenés que tener fútbol es uno de esas como un iluminador no bueno uno siempre llega pensando mucho en eso pensando en entrar bien en el grupo en que ya te la bien con todo para que después en la cancha te salgan las cosas la verdad acá me sirvió mucho porque me conseguí con un grupo de jugadores que son muy buenas personas y eso por ahí se me ha hecho más fácil gracias bueno Gerson como estás ya segundo partido del Deportivo Tachira continúa la racha te puedes hablar un poco de los impuestos segundo compromiso para la urinera si bueno como lo dijo el profe la verdad fue un partido tedioso por momentos que no era de tener la pelota sino de de saber aguantar y bueno de en cualquier momento buscar el gol no se podía jugar como muchos vieron pero pero creo que que es el así el fútbol acá después en la tabla no va a salir quien quien jugó en cancha mala cancha buena sino se va a ver en los puntos y bueno la verdad es muy complicado hablar sobre el partido por lo que fue un contraste fuerte primer partido en Pueblo Nuevo con un Deportivo Tachira muy efectivo y con buen juego asociativo y el partido frente a Zamora dos o tres pases seguido muy difícil ustedes como protagonistas que opinión tienen de jugar en una cancha en tan mal estado no bueno como lo dije así es el fútbol acá hay canchas buenas canchas malas sabíamos que que no iba a estar tan buen de tan buen nivel la cancha como tú lo dijiste jugamos un partido acá hicimos goles jugamos bien y ya después de ir allá lo importante era sumar sin duda queríamos queríamos seguir sumando seguir la racha que llevamos y creo que no nos vinimos felices pero sabemos que es un punto muy bueno para nosotros para seguir con las aspiraciones que queremos para este sábado vas a poder desplazar ese buen fútbol que nos has acostumbrado y sabiendo que este torneo va a ser difícil lo dijo el profe como se preparan como has venido tú tomando las cosas ya un poco más maduro no es el mismo Gerson de hace un año dos años piensas en un corto plazo irte de Táchira o quedarte un largo rato sí como tú lo dices esperemos este partido pueda seguir con lo que venía haciendo con lo que venía aportando con lo que me pide el profe y bueno esperemos obviamente como todo jugador venezolano quiere salir al extranjero siempre han sido mis aspiraciones cada vez que me preguntan me entrevistan siempre digo que obviamente quiero salir y la verdad obviamente también mi mente está en Páchira quiero salir campeón quiero hacer goles hacer asistencias aportar al equipo y bueno esperemos el día el día sábado domingo que sea el partido poder hacer mi fútbol disfrutar y bueno que la gente también lleve una alegría por parte de nosotros hablando de goles iniciaste el año también marcando en esta goleada en el primer compromiso ¿cómo fue marcar en la primera jornada en casa y con la gente? sí la verdad para mí es felicidad porque obviamente estaba mi familia estaba toda mi gente la gente también estaban apoyándonos y creo que que la verdad siempre para mí es un orgullo una alegría poder marcar goles acá en Pueblo Nuevo creo que es algo único y siempre voy a voy a luchar para marcar goles y dar asistencia que es mi fútbol cuéntanos un poco saliendo del tema Tacher a tu opinión de lo que fue la actuación del avionotinto en el preolímpico y tus sensaciones al no ser convocado porque formaste parte del proceso y lamentablemente no estuviste en esos seleccionados que lucharon hasta el final la verdad que quedé feliz por lo que hicieron mis compañeros porque yo lo considero así estuve con ellos y la verdad creo que hicieron un gran preolímpico capaz se escaparon por detalles la clasificación pero pero la verdad solo queda felicitarlo bueno Pipo Brian no tuvo tantos minutos pero Pipo fue un líder en la selección se lo dije siempre antes de cada partido le escribía apoyándolo y la verdad que quedé muy feliz espero también que en el corto plazo pueda salir de Venezuela y ya después quedar fuera de la convocatoria obviamente fue triste porque como todo jugador venezolano quiero estar siempre ahí quiero luchar por esto y la verdad al ver la convocatoria me puse triste pero ya ya creo que eso quedó atrás traté de no prestarle tanta atención enfocarme en Pachira y hacer lo que lo que hice el día cuando estudiante y la verdad que disfruté mucho ese partido por lo que fue y por lo que por lo que hice yo también has estado al lado de grandes jugadores como Mauricova Gonzalo Ritaco este año con Carlos Sosa buenos hombres inclusive Leandro Fioravanti en la zona medular que tanto has aprendido y que más necesitas aprender y mejorar para ver a un Gerson Ronaldo Chacón más potente con más potencia y más nivel de juego ¿sientes que puede dar más? sí sin duda siempre trato de dar más nunca me he conformado con lo que hago sé que que yo puedo hacer más de lo que he hecho estos últimos años y la verdad que bueno de Sosa de todos los compañeros que llegaron se aprenden muchas cosas Sosa por ahí no habla mucho en el juego pero poco a poco nos vamos entendiendo en el campo creo que eso es bueno para el equipo para poder ir hacia adelante buscar pasar pases y hacer goles y la verdad que bueno ya llega Andy un delantero con tanta experiencia la verdad que obviamente para mí me impresionó porque el nivel que está lo que juega y la verdad siempre trata de agarrar cosas de cada jugador que llega para que sirva para mi crecimiento Gerson ¿qué le dices a la gente a la afición? está iniciando la temporada Tachira es el actual campeón del fútbol venezolano esta temporada hay copa internacional y Gerson que ya tiene dos estrellas acumuladas ¿qué le dice la afición a la afición a la afición negra para esta campaña? sí yo creo que decirle que nos sigan apoyando siempre lo han hecho toda la vida y la verdad que bueno que sigan ahí sigan a la barra que siempre viaja con nosotros la verdad que es algo loco lo que hacen por momentos viajan a Angostura viajan a todos lados y uno dice cómo llega y la verdad que sigan ahí con nosotros que nosotros dentro del terreno vamos a dejar la vida por ellos también y por toda la gente que se queda cuando no viajamos gracias eran las palabras de Gerson conmigo conmigo